Queremos brindarle la más cordial bienvenida a la concejal Diana Medina. El día de ayer en su recorrido la señora gobernadora de la provincia de Oro Rosa López dejó plenamente establecido que hay un proyecto de vivienda especialmente para Guaquillas en el cual está involucrado el municipio pero con objetivamente determinados compromisos. ¿Qué hay de cierto? Bueno, si bien es cierto, ha sido un pronunciamiento por parte del gobierno nacional que a Guaquillas a través del proyecto Casa para Todos se le iba a otorgar 300 viviendas siempre y cuando no existe convenio sino más bien es una ayuda que le da el municipio de Guaquillas otorgando o facilitando, en este caso sería el terreno con los servicios básicos para que el proyecto se pueda realizar en el sector establecido. Bueno, si bien es cierto, yo pienso que se ha distorsionado o se ha mal informado a la ciudadanía con el tema de las viviendas. Este es un proyecto del gobierno, no de la municipalidad. En todo caso, pues creo que el alcalde no ha sabido informarle a la ciudadanía guaquillense de qué manera se pueden realizar las cosas y más bien pues se han hecho en los diferentes medios de comunicación de que la gente puede ir y dejar sus carpetas. Sin embargo, no es así porque sabemos que como es una obra directa, el proyecto y la fundación sobre todo de las manuelas son las que están encargadas de hacer el censo a las personas que realmente lo necesiten. Yo considero que él como alcalde tuvo que haber solicitado a los representantes del Midubi una reunión aquí en Guaquillas para socializar e informar a la ciudadanía. El día de ayer también la señora gobernadora hizo hincapié sobre el asunto de las camaroneras de agua dulce al lado del Canal Internacional. Pero sin embargo, esa agua no creo que sea, no sea para desperdiciarlo de esa manera, se le puede dar el aprovechamiento en el tema de agricultura. En lo que tengo conocimiento sobre el tema de estas aguas, digamos residuales, como le llamó la gobernadora el día de ayer, salen de la camaronera, correcto, de agua dulce. Pero en realidad estas aguas sí pueden ser reutilizadas para el sector agrícola. Son aguas que vienen con bastante fertilización. Tengo conocimiento de eso, Francisco. Mira, esas aguas me vienen al contrario, en vez de causar un daño al medio ambiente, no, ayudan para que muchas personas que no tienen riego, no tienen agua, puedan utilizarlas. Y sería fantástico cuando estas se mezclen con el agua que va a venir de las compuertas que se encuentran en chacras. O sea, sería magnífico, donde se van a mezclar y van a tener unas aguas productivas, ricas en minerales, ricas en nutrientes, ricas en fertilizantes. Fantástico sería. Pero, al contrario, Francisco. Y la gobernadora se sorprendió por eso. Estaba pidiendo quien ha dado permiso, pero lamentablemente yo no sé por qué se quiere truncar el trabajo de esas personas. Eso genera trabajo. Que se llame y se capacite a esa gente, se le explique, a través del Ministerio de Agricultura, para que ellos le den la información necesaria, correspondiente, y ellos puedan reutilizar el agua. ¿No? Pues hay muchas cosas para hacer, pero la forma, como el señor, tengo conocimiento que el señor Vicente Quito lo han sancionado el medio ambiente con una multa de no sé cuánto, no hay palabras para descifrar esta actuación del medio ambiente.